Su madre decía ya no sé qué hacer, su padre le decía que la haga bien Si los fósforos encienden que se compre el tren, que el disco ni lo saque si no lo hace bien Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas, angustiado porque quiere un feca Un par de melodías y no sé qué hacer, si el disco suena raro ya no sé qué hacer Si las cosas que me dicen no las puedo ver, las cosas que me pasan no las puedo hacer Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiere un feca Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver Ayer te vi y no es cualquiera, me convencí que soy primera No puedo ver de lejos, muy lejos